Dime que opinaste desde la partida anterior ¿Qué opinas de mi patita? Está chido de pato Perdón, mira mi pato ¿Eh? Está chido de mi pato Dime que opinas de mi pato ¿Qué pasa aquí, nerd? Vamos a hacer una nueva partida Chicos y señores Chicos y señores Chicos y chicas Regresamos con la segunda partida Bueno amigos, venimos de nuevo con una nueva partida Vamos a tratar de dar caña Y bueno, todos le dimos las gracias al conductor Y hemos saltado mucho tiempo así que Por primera vez creo que sí Por primera vez creo que sí voy a traer a alguien junto, amigo Es un contagio, es una buena señal Muerto uno Ahí está escopeta herida Es que no tengo amigo Perdóname Pero es una escopeta No tengo fusil Tengo una escopeta Son dos 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 No, sí, son dos Sí, son dos Eran dos Jaja, qué crazy Ay, ya iba corriendo Ay, no, sí Son más de dos Son más de dos Son más de dos Cuatro ¿1 Son dos Son dos Son dos Son dos Ah, de penas lo mate ¿Cómo? A duras penas lo mate 5, 5 kills Buenas, 5 kills ¿Qué hay más orcas, pal? ¿Más qué? Más orcas ¿Qué te gusta de estos splashes? ¿Qué te gusta de estos splashes? ¿Qué te gusta de estos splashes? Oh, fuck, aquí hay gente, más gente, más gente No, no, no Aquí viene una rama, tengo gente Voy, 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 voy Buenas Es el chingo Me tomaré una poti gorda aquí sin ningún tipo de protección Espero que no me digas Ven ¿Dónde? Estás, atrás, atrás Buenas Es grande ¿Hay otro, no? ¿O soy yo? Sí No, 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 no Un tumbado ¡Bienaa! ¿Qué es mi trauma? ¿Qué es tu tumbao? Buena ¿Cómo hagas mi test? Chico, salute de aquí Ay, vea ti que falta de mi mapa ¿Tú estás? Ajá ¿Qué atrás de mi mente? no se me voy a jugar jamás así que es por el control chicos ya vamos a media hora de gameplay uuuhuu me quiero recorderte si te quedas en la line tu cara de silva a partir eso es el siguiente si atrás del agua que estamos escondidos ya lo vi ya lo vi ya lo vi si te quedas en la line para aguas si te quedas en la line para aguas no 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 todos matenlo no se que lo matas asi que no voy a tocar el luz ahhh no se echen nada vamos al camion que esta aqui cierto 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 ya habia luz ah bueno con la agencia ya habia una llena de agitador una llena de agitador toma la vida jajaja 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 pardo como vas de materiales uy veo una llama voy bien we por la llama pardo que te dije chapa chingao jajajaja dejalo de ese niño choco y ahora deberian de saberlo estamos lejos ya voy llenando vamos vindo vamos vindo vamos vindo vamos vindo ah que vecino pardo vio lo que paso ooooooooh 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 si babe si amigo no me pos carquitos blando en el fiat se sube hijo subase se queda avaro 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 atrometa callao avaro no me puedo subir ok o se como no lo hacen en el tram ai no se como no dicen en el tram ai segan a con la colerapia no te bajes bocho jajaja no te bajes bocho eso te iban preguntando si iban a bajar o que no ah es que neguele a otra silla hay otro si hay otro tumbao una puta madre el otro me mato esta colando aqui me esta apuntando me esta apuntando aporta 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 barra si lo estoy justo me estoy apuntando atras va a subir atras alguien lo tumbo sali igual a ti we sali igual a ti mi papa no mames no anda ya alla aqui la lancha si uno va por que jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja bueno, 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 bueno cofeta, 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 cofeta jajajajajaja jajajajaja ya estamos fuera, quedamos en cuatro ya un poquito, ya ya estamos en cuatro, señoras y señores estoy, señoras y señores, la primera partida en 65 minutos de grabación la primera partida En la trasera, en la trasera ¿Vamos al parque? Sí, sí Eh, todos Bueno, todos marcamos en el manzanero Bueno, todos al parque Aficionados que viven en la... ¿Qué? ¿A parque o manzanero? A parque Yo me voy a ver al manzanero, tío A parque Aficionados que viven en la moción de... Aficionados que viven en la intensidad del fútbol ¡Diritista! ¿Dónde está? No mames, otra llama ¿Otra está ahí? ¿Pardo, por qué vas hasta allá, hijo de la verga Si no hiciste venir al parque presentero Puta madre, pedazo de orto ¡Estoy en parque! No, güey, te estaba oyendo la chingada, te di culero ¡Mira! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado, pedazo de orto! Chicos, voy a reportar a Pardo como... Como spam en su canal de Twitch ¿Está todo grabado? ¡Sí! ¿Estoy en parque? Hashtag, Pardo, VersaHack Hashtag, Pardo, UsaHack Tengo uno aquí ¡Eso es! si le tengo una pistola amarrada pero no entiendo ¿puedo? 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 ¿porque me dejo al fondo? ¿me puedes marcar? si se va a estar ahí lo vi ¿quién es uno de ahí arriba? yo tengo muchos eso ¡buena! ¡buena! ¡ah! ¡atrás! ¡buena! 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 ¡amigos! ¡ya! ¡buena! ¡ya! ¡eso está suyo! ¡eso está suyo! ¡ah no! ¡seguimos! Yo también tengo 6 Aquí hay una Skarmora Yo tengo un Drunk Nadie lleva Gordis, ¿no? No, no, no Hasta un Chapa nos dejaron Eh... No, Kiner, no voy a hacer Algo Allá están, ¿no? 25 Yo creo que sí le di a uno Están yendo por atrás ¿Tienes buen Chapa? Buena, 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 buena Arriba, arriba, arriba ¡Oh! ¡Le di uno! ¡Le di uno a la cabeza! ¡No sé si lo tuve! Amigos, yo te estrenas, joder Yo estoy aquí, estrenfriándolo Y le di uno a la cabeza Y uno no tiene nada Escudo La tormenta, amigos Vengan con ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Mete ahí, meten! ¡Mete ahí, meten! ¡Mete ahí, meten! ¡Falta uno! Faltó uno, falta uno, el otro está en el agua, ¿no? No, lo sé. ¡Esto no es esto! Con los pupetes enormes que parda no le gusta. No, para hasta acá, porque ya creo que está. Creo. Yo pongo el... ¿cómo se llama? Encedera. Encedera, ¿no? ¡Ah! Mira, mira, mira. Estoy aquí ! Inhal 5 kills, 2 asistencias y revivía los caminos. 1 kill, 0 asistencia, 0 asistencia. 0 asistencia, 0 asistencia. 0 asistencia, 0 asistencia y 0 asistencia. 5 kills y 1 asistencia. Ah, muy bien, muy bien. ¡De la partida! ¡Qué puto! Dice, di 4 disparos a la cabeza. Ese es el paso que di, bro. Es que si lo hubieras visto, lo hubieras visto. Está dolidísimo. A la semana que no fue el paso de secretario. Grababa aquí. ¿Y este fue? Fue solo lo vi. ¿Cuántas horas? Ah, solo lo vi. El KIT. Venga, muchachos. Somos la mera verga. Felicidades. Y ya... Olí tu con la escoventa. Que amor y maria de vuelta. Ay, se mierda. ¡Gracias!